Quienes viven en Changuina de Buenos Aires de Punta Arenas tienen un pésimo servicio de telefonía celular. Los vecinos están muy preocupados por esa situación, sobre todo ahora que existe tanta tecnología y en este pueblo la comunicación telefónica es escasa y nula muchas veces. Para nadie es un secreto que aquí es un faltante que tenemos todos los agricultores como los mismos estudiantes que carecemos de esa señal para poder uno ir más allá. En noviembre del 2016 en el foro mixto que se organizó en la OPIAP el tema fue planteado por los dirigentes. En ese mismo mes enviaron una nota al ICE en Pérez Celedón donde está la oficina regional. La insistencia fue tal que con el apoyo del alcalde José Rojas se organizó una reunión en el Salón Comunal de la localidad con la participación de Rigoberto Marín, director regional del área comercial del Instituto Costaricense de Electricidad. La queja de mis compañeros es que se está pagando por un servicio de muy baja calidad. Yo ahorita tuve una pequeñita entrevista con ellos en mi negocio. Ya les hablé, les expuse de los problemas que tenemos en nuestro distrito. Que nuestro distrito es un distrito, tal vez no muy grande en población, pero muy rico en producción. Nosotros sacamos demasiada cosecha de aquí. Todo el año se saca frijol, se saca maíz, se saca yayote, tiquis, quiñampi, jengibre. Cuando uno usa una cosa es otra. Entonces es una lástima que a veces se nos pierden muchas cosas por falta de la comunicación. A veces yo le mando un mensaje a un compañero urgente y se nos llega ocho días después. Changuena es un distrito productivo, el cual se ve perjudicado por la falta de comunicación. Yo sé que están en un proceso y un tiempo muy difícil, están en las labores agrícolas y se ha hecho un gran esfuerzo. Por ahí alguien me decía un día estos, si hay transporte la gente viene y si no hay transporte la gente no viene. Entonces yo le dije, bueno, el tema de la telecomunicación es un tema que yo siento y me llena de mucho desazón, para decirlo de una manera u otra, la situación que Changuena vive. El alcalde reconoce que se gestiona hace años, pero que a la fecha no se concreta nada. Aquí se han hecho muchas gestiones, muchas gestiones y soy testigo de eso, de que mucha gente, ahorita se lo mencionaba Oleño, que ha sido uno de los que ha hecho infinidades de gestiones a presiones, ha buscado el apoyo de muchos sectores políticos y del ICE para poder ver hecho una realidad, algo que sucede solo en Changuena. Tras escuchar a los vecinos, el director regional del área comercial del ICE dijo que este tipo de proyectos tienen que ser analizados por el departamento financiero y se comprometió que junto con el jerarca municipal trabajarán en el tema. Me comprometo en dos cosas, primero, ya Don Quienes Merino ingresó las obras para Changuena al Sistema Nacional de Telecomunicaciones. ¿Qué falta? Que el ICE diga, los puedo hacer yo o que diga, no, Fonatel, hágalos usted. Me comprometo a presionar para que nos definan quién va a hacer la obra, si somos nosotros o es la parte de Fonatel. Y me comprometo con ustedes y con el señor alcalde, que ahora que tuvimos la pequeña reunión, llegamos al acuerdo, de ejercer una presión entre los dos para ver qué soluciones podemos dar. El jerarca municipal dijo que darán seguimiento a este asunto para que Changuena tenga una mejor cobertura.